La Máster en Ciencias Heidi Ríos, quien es la subdirectora de docencia en la Dirección Provincial del INDER. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Primera vez acá en la revista, qué placer. Y también hablar de un tema que es bien esperado por la familia Gramense, que son los cursos de verano por la parte del deporte y la cultura física. Bienvenida Heidi. Y entonces coméntenos qué nos trae para esta ocasión. Bueno, buenas tardes para usted y a todos los televidentes. Quiero decirle que la Dirección Provincial del Deporte está inmersa de conjunto con las Direcciones Municipales del Deporte y los Combinados Deportivos en desarrollar este verano los cursos, que tiene planificado 98 cursos en los meses de julio y de agosto, que en el mes de julio tenemos un total de 51 y en el mes de agosto un total de 47 cursos que vamos a desarrollar. ¿Hasta ahora cuántos se han desarrollado ya Heidi? Bueno, hasta la fecha tenemos 33 cursos desarrollados con un total de 890 participantes en todas las áreas combinadas en las Direcciones Municipales. Qué bien. Hábleme entonces un poco de qué van estos cursos, cuáles son las materias principales que se imparten, para así llamar la atención y también que se aumente la participación por parte de nuestro pueblo. Bueno, sí, las principales temáticas que estamos desarrollando son las reglas de arbitraje del béisbol, tenemos el proyecto de patinaje en el municipio de Boyarriba, aprendiendo a nadar en el municipio de Bayamo, en el municipio de Mediaduna, en el municipio de Niquero, trabajo con los hipertensos, cabullería, creación de objetos voladores, entre otros temas que desarrollan la recreación, la cultura física, el deporte, de forma general en todas las direcciones municipales. Ahora, ¿qué hay que hacer, por ejemplo, para, si yo estoy interesado en participar en alguno de estos cursos, a qué número, por ejemplo, un puesto de mando provincial del INDER o a qué lugar dirigirme en mi municipio? Bueno, a ver, el puesto de mando de la Dirección Provincial de Deportes es el 2347-3920 y se pueden dirigir a todas las direcciones municipales y combinados deportivos para hacer su inscripción. Por favor, repítame el número. El 2347-3920, ese es el puesto de mando de la Dirección Provincial de Deportes. Correcto. ¿Qué requisitos hay que tener, Heidi, para pasar a estos cursos? No hay que tener ningún requisito, solamente desarrollar, tener interés y para desarrollar su aprendizaje y en otros temas para que los estudiantes, los niños, los jóvenes, los adultos puedan participar en estos cursos. ¿Quiénes son los que están impartiendo las clases? Bueno, las clases las imparten profesores acreditados en cada uno de los combinados deportivos y las direcciones municipales. Bueno, entonces, ¿qué mensaje tiene para la familia Granmenzi? Toda vez que sabemos que hay interés en que en este verano con todos, pues la participación sea mucho más masiva. Bueno, les sugerimos y los invitamos a que se dirijan a las direcciones municipales y a los combinados deportivos a que participen en estos cursos de verano que se han confeccionado con todo el amor para toda la familia. Bueno, muchísimas gracias a la Máster Heidi que nos ha acompañado hoy acá en la revista con estos interesantes. ¡Gracias!